¡Hola amigos del canal Random! Si no os suscribís, os convertiréis en PIS Pues estamos aquí como os prometimos para responder a todas vuestras preguntas que habéis sido un montón y seguramente yo pensaba que ibas a ser 10 o así ¡Venga, Pimpinero! ¡Vamos a responder a estos chavales! ¡Es que son muchas! ¡Venga, coño! ¡Por Random lo que salga! ¡Venga, vamos! Bueno, vamos a empezar por las preguntas de Daniel Y.C. ¡Tío, te has vuelto loco! ¡Una o dos! ¡No has puesto 15 aquí! A ver, vamos a intentar resolverlas rápidamente ¿Cuándo se conocieron? Pues... nos conocimos en un foro de cierta página web ¿Hace... 8 años? Puede ser 8 años, 8 años hace ¿Videojuego, cómic y película favoritos? Ghosts and Goblins Comis ahora mismo ninguno Así que manga verser, que nunca acaba Y película por el ejército de Tinibla, por ejemplo Videojuego, aunque suena tópico, Final Fantasy VII Cómic predicador Mejor cómic jamás escrito Y la película, en serio O sea, en serio me estás haciendo esta pregunta ¿Por qué Batman manda? ¡Porque es realista! ¿Es cierto que llevar puestas mucho tiempo Las gafas 3D produce cáncer ocular? No, yo veo bien No tengo ningún problema en los ojos ¿Por qué piensas eso? ¿Para cuándo la cuarta temporada de Abando Randoms? Me parece que no va a haber más, ¿eh? Puedes preguntar en la web de Abando Movia ¿Dejaréis de subir vídeos para Abando Movia? Sí, hombre Abando Movia es libre de coger el vídeo que quiera Y ponerlo en su web Ya lleva más de un año sin hacerlo ¿Cuándo volveréis a hacer esos vídeos En los que veíais trailers de pelis Y Fraun llamaba al director enfadado XD Me han vetado todos los directores del mundo Así que, pues bueno Intentaré llamar a alguno así de vez en cuando Es que ya ni siquiera preguntan por mí ¿Por qué el gordo con Down me cae bien? Puto amo Es verdad porque está gordo Que yo soy el gordo con Down Pero que yo no tengo Down ¿Por qué traes esas gafas? La verdad es que esa historia da para un vídeo completo Así que voy a hacer una promesa El día que hagamos 5.000 suscriptores Contaré en un vídeo esa historia Así que, si queréis saber la historia De por qué llevo estas gafitas Tenéis que compartir el vídeo Con todos vuestros amigos randoms Sugerencias Espero que hagáis caso de estas sugerencias O nos envía un Terminator para acabar con nosotros ¡Oh, Dios mío! ¡Un Terminator! Me vas a mandar un señor de 60 años hormonado ¡Ah, tiemblo! Pero sí, nos apuntamos tus sugerencias Gracias a YouTube ya tenéis para barcos y putas Gracias a YouTube, pues no tenemos nada ¡Hey! ¿Y por qué se tardaron en subir vídeos? Igual Si no hemos dejado de subir vídeos Subimos uno a la semana ¿A qué os dedicáis en la vida real? Pini es un triste informático Yo soy un visionario del mundo audiovisual Que me dedico a poner cables por doquier Daniel, ¿eres el hermano incómodo de Pablo Iglesias? Saludos ¡Cállate, hijo de puto! ¿Ustedes me darían trabajo jejeje? Sí, puedes venir a limpiar mi casa cuando quieras ¡Ah! ¿Y qué es eso que se proyecta atrás? ¿En un televisor o pantalla de ordenador? Pues es un corto que estamos preparando Que hemos anunciado en Twitter Y que subiremos al canal Pues dentro de un año Cuando pierda su exclusividad para festivales A nivel de la tortuga, más o menos ¿Cuándo volverá el vecino? ¡Nunca! Porque te tocas por la noche Papilas gustativas en el ojete O cambio de sesgo ¿Dónde te metes tú la comida, alma de cántaro? ¿Cómo surgió toda esa maravillosa locura De empezar el canal? Saludos y seguid así Bueno, pues la idea fue un día Que nos reunimos aquí los amigos Y dijimos Vamos a hacer vídeo en YouTube Que todo el mundo hace vídeo en YouTube Y son una mierda ¿Cuál es la peor película que habéis visto en vuestra vida? Es una pregunta dura Yo sin duda me quedo con Mara dentro Un vídeo futuro que estamos preparando De películas... Bueno De películas malas Y... Jesucristo, cazavampiros Y... Échale un ojo Funiman Échale un ojo ¿Por qué no suben más videojuegos para Android y PC? Bueno, sí que vamos a seguir subiendo más vídeos Mira, como muestra... ¿Hay niños rata bajo mi cama? Depende ¿Los secuestraste previamente con tu furgoneta de cristales tintados? ¿Viven juntos? No Eso sería demasiado homosexual ¿Alguna vez te has tocado viendo a Belén Esteban? ¡No! ¿Cuál es el actor de cine que más asco os da? Para mí es... Seth Rollen Hayden Christensen Los de mi punto de vista los Jedi son el mal ¡Pero qué hijo de pu... ¿Cuál es mi bebida preferida? ¡Lefa! ¿De dónde viene el Nick Thrawn? El Nick Thrawn viene de unas novelas de La Guerra de las Galaxias La trilogía de la Nueva República Es el malo Sí, era joven y escogí un Nick de una novela Y ahora ya no me lo puedo cambiar Así que... ¿Vais a volver a hacer esos abandogales metiendo a Pimpinelo en el juego? Lo intentaremos Lo que pasa es que Pini entra en pocos juegos Porque... Y dale, que no estoy gordo Si les doy a elegir Un barco lleno de putas con vino y televisión por cable Las putas son travestis O un barco con un negro con tres piernas ¿Qué elegirías? Pues yo elegiría... Al negro porque... A ver, te va a ser lo mismo que los travestis Los travestis son mal Está el barco lleno En cambio el negro hay uno Y el barco es muy grande Sí, pero el negro... Y los otro... Tú y Pini mantienen una relación amorosa XD Pero lo ocultan muy bien en Teyoutube XD Vale, nos has descubierto Pero yo soy el activo, que conste ¿Has doblado al comentarista de humor amarillo en el pasado? Sí De hecho en la primera temporada era yo el doblador ¡Vamos, Chino Cudeiro! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Habéis matado al Chino Cudeiro! ¡Cabrones! ¡Me cago en vuestra pu... Sí, pero la cosa no terminó de cuajar ¿Os gusta la música Vocaloid? ¡Pero es Boke! ¿Os gusta el anime? Si la respuesta es sí ¿Cuál es vuestro anime favorito? Full Metal Alchemist Brotherhood No la otra La madre de los Elricu Nomúnculo ¡Manda cojones! Pues eso es todo, chavales Recordad Suscribirse al canal Random Que es gratis Y compartirlo con vuestras amigas Que estén macizas Con las tías con bigote No hace falta ¡Calvo cabrón!